Y llegó tu momento para votar por tu favorito o favorita en el Open Talent Show Entra ahora a telemundopr.com Tú escoges quién pasa la próxima ronda Escoge tu favorito o favorita entrando a telemundopr.com Aprovecha que el momento es ahora Vota por tu participante favorito o favorita entrando a telemundopr.com Y llegó el momento del Gana Machine gracias a nuestros amigos de MMM Oye, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage Mira bien, antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage Más beneficios y servicios innovadores 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico Infórmate antes de escoger Llama a MMM al 1-833-647-9555 Y oriéntate O accede a www.mmmpr.com MMM y caminamos juntos Yo tengo el Gana Machine y hoy está doña Matilde que va a jugar con nosotros Matilde, ¿cómo está? Ah, muy bien, ¿y usted? Súbeme por aquí el 2 ¿De qué pueblo viene, Matilde? De Agua Buena De Agua Buena Matilde, usted fue la que me trajo Dígame qué me trajo otra vez Dulce de naranja y dulce de papaya Dulce de naranja, lo tengo ahí en el camerino Lo hice yo Lo hice usted misma Sí Yo me lo voy a comer ya mismo con los muchachos Gracias, Matilde Quería saludar a alguien Ah, yo quiero saludar a mía Madre de Rivera Y a su esposo que está encamado Y a todos sus hijos Y mi hijo que está enfermo allá afuera Todo saludado y su hijo en nombre de papá Dios va a estar bien Salve a Turita, a Muricel, a Lourdes, a todos Yo los quiero saludar Muy bien Y a Panchito Qué bueno, Matilde Mire, Matilde Yo tengo unos cierto y falso para usted, mi amor Por cada cierto y falso, como usted me conteste correcto Yo le doy 10 segundos allá adentro Entre más segundos tenga Es mejor para usted porque va a sacar más dinero ¿Está bien? Ok, Matilde, mire Cierto o falso Comenzamos con usted Mire, Matilde, escúcheme La capital de República Dominicana Es Puerto Plata ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Ah? Cierto No, 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 no es falso, es falso Es falso Yo soy la República Dominicana ¿Cierto o falso? República Dominicana Falso Es falso, muy bien Es falso Es santo domingo Vamos para la otra Dice Matilde La leyenda del mago Le pertenece al pueblo de Calley ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto ¡Falso! Matilde, ¿es cierto o falso? Falso Es falso, muy bien, muy bien Ella sola ¿Qué pasó, Proctor? Ella está Está contestando sola Está contestando sola Vamos para la otra La bandera del municipio de Aguabuenas Tiene una estrella ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y es cierto, muy bien Tiene que hacer algo Matilde, vamos para la otra Dice El centro de bellas artes de Caguas Es el hogar del festival de teatro de Caguas ¿Es cierto o falso? Cierto ¡Falso, falso! Falso, porque yo me creí en Caguas Yo soy de Caguas Yo me creí en Caguas ¿Cierto o falso? ¡Falso! Es falso, muy bien Porque es el teatro de Celay de Caguas Vámonos El barrio Juan Sánchez Se encuentra en el municipio de Bayamón ¿Cierto o falso? Falso Es de Caguas ¿Cómo? ¡Falso! ¿Cómo? Cierto, cierto Cierto, cierto ¡Eso! ¡Ega, rayo! Es cierto, correcto Vamos para lo otro Dice José Feliciano Es un cantante del pueblo de San Juan ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Es falso? Falso ¡Falso! ¡Es falso! Muy bien Tiene 60 segundos ¡Solita! Matilde, vamos para allá adentro ¿Estamos ready? Sí Vamos para allá Matilde ¿Usted quiere ir allá adentro? ¿O quiere que lleve a Pepe para allá adentro por usted? Pepe Pepe Pepe, ¿tú quieres? Ahí va, Pepe, dale, vente, Matilde, para que Pepe te ayude Él va a coger muchos chavos para ti Pepe, cogelos todos, Pepe, todos ¡No! Matilde, mire No me diga eso que usted trajo eso Por favor Carlos, mira esto, no me diga eso ¿Qué pasó? No, Matilde, ¿qué usted tiene ahí? ¿Ella quiere Matilde? Deja, Matilde, deja, Matilde Yo no puedo creer esto Salganse muchachos Yo no puedo creer esto, que me hayan hecho esto hoy ¡Tres, dos, uno! ¡Trajo una bolsa! ¡Trajo una bolsa! ¡Ay, Matilde! ¡Trajo una bolsa! Matilde, coge los todos ¡45 segundos! Vamos a ver cuánto coge Gracias a MMM Pero, mis amigos Señoras y señores Matilde ha traído una bolsa en la casa Haciendo historia Y ya sabía que venía para esto ¡Wow! ¡20 segundos! ¡Dale, Matilde, dale! ¡Dale, Matilde, llena la bolsa! ¡Llénala! ¡Dale, Matilde! ¡Vamos! Quedan 10 segundos Se está acabando Matilde 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Matilde, ven acá Ven acá, Matilde, ven Pero Ven acá Espera ¿De dónde tú sacaste la idea de traer una bolsa? Ah, Margarita Margarita te dijo que traer una bolsa No, yo le pedí la bolsa a Margarita ¿Cómo es? Que yo le pedí la bolsa a Margarita Ahora mismo le pedí una bolsa a Margarita ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Para qué era? Para la casa ¿Para qué es la bolsa? Para los chavos Para los chavos ¡Para los chavos! Hoy una pausa Vamos a contar los chavos de la bolsa Matilde Vengo ya Este Puerto Rico gana ¿Qué pasó? ¡Más! ¿Qué ya quieres seguir cogiendo? Voy una pausa Cógete ahí, Matilde Dale Coge, coge ahí Vengo ya ¡Más!